y hola galianos cómo están sean bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal bueno gente le doy un vídeo súper rápido pero les voy a hablar sobre un error que estuve viendo mucho entre los jugadores y también me hago cargo es un error que quizás en la desesperación nos pasa a todos pero quédense tranquilos que les voy a informar a ver cuál es este error para que ustedes no lo cometan y en qué les puede llegar a afectar esto en el juego si lo siguen haciendo ya hemos hablado un poco sobre el algoritmo del juego entendimos que nos ponen una demanda de leviar un poquito los personajes o en todo caso si estamos bien leviados o pasados de levin nos nerfean un poquito y no nos dejan avanzar en historia es como que nos dan tantos capítulos para avanzar y después nos clavan por un tiempo en un capítulo específico para que o le viemos el personaje y desbloquear ese avance automáticamente o para retrasarnos aunque sea 24 horas en el juego para que no quememos todo el contenido de golpe y también hemos hablado sobre el algoritmo de las animaciones si bien no hay nada establecido puntualmente ya hemos hecho el análisis con respecto a que las animaciones tienen un tiempo en ejecutar se lleva un cierto tiempo y algo que tiene que ver con las animaciones es con respecto a nosotros no sé si se dieron cuenta que cuando tiran la última y de cualquiera de sus personajes la pantalla se pone como semi oscura casi totalmente negra y sólo queda resaltado nuestro personaje que va a tirar la última y empieza a desarrollar la animación que tiene su tiempo y lanza la habilidad cuando esto pasa generalmente si hay un enemigo que está por atacarnos con su última y pareciera que nuestra animación va más rápido el ejemplo más rápido que le puedo dar es por ejemplo cuando saga maligno empieza a subir hasta el cielo para tirar su última y cuando esto lo hace el enemigo muchas veces aparece como que ya está en el cielo por tirar la habilidad y nosotros justo cargamos nuestra última y la tiramos la pantalla se pone semi oscura y empieza a desarrollar nuestra habilidad y casi que se tiran al mismo tiempo y es como si el resto de la partida fuera más lenta es como que queda en un segundo plano y todas las animaciones del resto de la partida van en cámara lenta para que nuestra habilidad se desarrolle mucho más rápido es más o menos la impresión que te da cuando está pasando esto y creo que ustedes ya se habrán dado cuenta de lo que estoy hablando si no lo pueden probar entre en una partida y tiren la última y fíjense que la pantalla se pone semi oscura y las animaciones de segundo plano es como que se ralentiza un poco y le da prioridad a nuestra habilidad hasta ahí todo bien podemos usarlo como parte de la estrategia puede ser una ventaja que nos da el juego a veces el daño que reciben nuestros personajes lo podemos detener con esta animación en segundo plano porque al quedar en segundo plano hay veces que nuestro personaje está a punto de morir y nosotros tenemos nuestra habilidad antes entonces el enemigo no tira su habilidad y podemos llegar a salvar a un compañero nuestro o en todo caso también pasa que si la animación enemiga está muy avanzada aunque quede en segundo plano quizás tarde un poco más pero nuestros personajes reciben el daño que deberían recibir pero acá el error está en cuando tenemos dos últimas por tirar ya hemos hablado también que lo más lo mejor digamos lo que se más se prefiere es jugar en manual ya que podemos dominar mejor la partida y podemos retrasar últimas para sacarle mayor provecho como por ejemplo la de leo si tenemos un personaje como ayoros que va a tirar una habilidad es mejor esperar a que cargue la habilidad de leo para que cuando tire su habilidad deje la electricidad activa y el ataque de ayoros el flechazo tenga más garantía de hacer no sólo va a ser más daño sino de matar al enemigo para que se active su ciclo en cadena que es lo que más destaca en este personaje entonces a veces también tenemos dos habilidades y cargamos una y rápidamente queremos tirar la otra como para bombardearlo de daño porque nos desesperamos por ganar o como para hacer todo ya ya y poder ganar la partida y cometemos un error las animaciones en este caso la pantalla se pone semi negra se activa la primera última y el personaje empieza a hacer la animación y cuando tiramos la segunda última y inmediatamente es como que la cámara es una rotación y se va hacia el otro personaje para preparar la otra animación pero cuando tiramos las dos habilidades juntas fíjense que suele pasar que no resultan efectivas es decir por ejemplo las habilidades tipo de stun y eso sí suelen hacerse bien votar las dos habilidades juntas y el que va a estuñar estunea pero generalmente las habilidades que van a hacer daño como la de máscara de muerte a veces tiramos las dos animaciones juntas golpean las dos habilidades y no hacen el daño real que deberían hacer y este es el error más grande que puede pasar es decir nos apuramos tanto en tirar las dos habilidades juntas que a veces al chocar las dos animaciones o al chocar las dos habilidades el daño no se genera de manera real me ha pasado mucho que tiro a veces las habilidades desesperadamente las de saga maligno y la de máscara de muerte y a veces cuando está golpeando los meteoros de saga maligno cuando golpea máscara de muerte no saca el daño que debería sacar o al revés en el contador del daño se ve que los meteoritos pegan pero que el daño no se suman ya me saqué las dudas con respecto a los escudos y a los bufos de los demás personaje bien para que no piensen que no lo tuve en cuenta si ya tuve en cuenta que los personas que pueden tener escudos que pueden tener algún debuff o algún bufo eso yo lo consideré y para sacarme la duda de esto lo probé en la otra dimensión en una partida que no podía ganar y la aproveché para probar cargar dos habilidades y tirarlas y hacer distintas pruebas y si pasa eso cuando tiramos dos habilidades juntas que generalmente son las dos que hagan daño a veces chocan las dos habilidades o las dos animaciones juntas y el daño no se calcula de manera real es como que se bugea el juego con las animaciones o algo en particular y no nos dejan hacer el daño real o a veces hay habilidades que no 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 tienen efecto en cuestiones de daño y en los jefes se nota más si ustedes al jefe lo atacan con todas las habilidades juntas se darán cuenta que en el momento de hacer las animaciones a veces el cálculo de daño no se hace de manera real y eso también puede perjudicar muchísimo realmente y por eso hay que tenerlo en cuenta porque encima el juego ya nos viene advirtiendo de esto si nosotros lo ponemos en automático se darán cuenta que cuando se cargan dos ultimate se suele lanzar una y en uno o dos segundos recién se lanza la otra que uno a veces desesperado tira las dos juntas porque en automático aún se pueden tirar las última y de manera manual pero fíjense que el automático se toma un tiempito entre habilidad y habilidad y quizás sea esta la razón de darle tiempo a las animaciones que se ejecuten correctamente para que los daños sean los reales generalmente los efectos de por ejemplo de debuff de de bufos o de no sé de petrificación y eso no suelen chocar si las tiramos juntas pero las que realizan daño sí ya les di ese ejemplo puede ser las habilidades de leo y de ayoros por ejemplo si la tiramos juntas a veces el flechazo de ayoros no hace el daño que tiene que hacer realmente o en todo caso se buguea los rayos de leo y se aplica la petrificación pero no se ve que genere el mismo daño que se podría generar y a veces me ha pasado que no generó daño y tampoco se curó y ya les digo les vuelvo a repetir cheque que no haya escudos ni haya ningún efecto que cambie esta dinámica que le estoy comentando o sea lo pueden probar ustedes tranquilamente en el laberinto de ilusiones o en la misma historia por eventir las dos habilidades juntas y fíjense en que el daño real que deberían hacer no se ejecuta correctamente así que lo que les recomiendo es que dejen de hacer esto que no se desesperen si tienen el nivel para ganar la partida un segundo no le va a hacer mucha diferencia así que tienen una habilidad y esperan aunque sea un segundito en lanzar la otra denle tiempo a las animaciones a ejecutarse para que puedan realizar porque si no lo único están haciendo es apurarse en tirar las dos habilidades juntas pero el daño no es el mismo entonces ahorrarse ese segundo no les servirá de nada es más van a perjudicar sus partidas y van a poder perder porque si ese daño no resulta efecto podemos llegar a morir inmediatamente por habilidades enemigas así que bueno querían eso ha sido todo por hoy espero que se haya entendido es un error que lo vi mucho lo sigo cometiendo a veces y me di cuenta que cada vez se pone más heavy cometer este error te dificulta muchísimo el momento de avanzar y quería compartirlo a ustedes para que dejen de hacerlo y lo pueden chequear tranquilamente en cualquier modo del juego que seguramente se van a dar cuenta de lo que le estoy diciendo no se olviden de dejar su like suscribirse activar la campana de notificaciones y nos estamos viendo en un próximo vídeo chao